¿Quieres saber cómo va a ser la Copa de la Liga 2023? El torneo del fútbol argentino para el segundo semestre del año No te vayas porque te la vamos a explicar en detalle ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Quiénes van a ir a las copas? ¿Cómo van a quedar resueltos todos esos formatos? Pero para ello necesitamos saber en detalle cómo va a ser la Copa Binance 2023 del torneo del fútbol argentino Por ejemplo, el formato va a estar dividido en dos fases diferentes En la fase inicial se van a repartir los 28 equipos en dos zonas de 14 donde se van a enfrentar todos contra todos dentro del mismo grupo a una rueda disputando 14 fechas Es decir, 13 partidos de su zona más un interzonal donde siempre se tilda en la mayoría como clásicos River Boca, San Lorenzo Huracán, Independiente Racing y los que no tengan clásicos, bueno, juguemos Ese va a ser el formato por el cual se van a ir cruzando los equipos de cada una de las zonas Los mejores 4 de cada zona van a clasificar a la siguiente instancia del campeonato Esa segunda fase va a ser una fase eliminatoria donde los 8 equipos que quedan clasificados se van a disputar los cuartos de final del torneo definiendo así después semifinalistas, finalistas y al cambio En la zona A está Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barraca Central, Colón, Gimnasial y Grima La Plata Huracán, Independiente, Instituto, River, Rosario Central, Talleres y Vélez Por lo tanto en la zona B quedaron Belgrano, Boca Central, Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, Godoy Cruz, Lanús, Newells, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión Para definir los descensos de esta temporada se va a considerar la sumatoria de puntos de los 27 partidos que jugaron en este primer torneo, en el primer semestre más las 14 fechas de la fase inicial de la Copa de la Liga que se considera el segundo semestre van a perder la categoría un equipo de la tabla general y uno por la tabla de los promedios para la clasificación de las copas se van a tomar una sumatoria de la tabla general entre el primer y tercero van a ir a la Libertadores, entre el cuarto y el noveno a la Sudamericana también va a sacar un boleto a los torneos internacionales el campeón de la Liga, el campeón de la Copa de la Liga y el campeón de la Copa Argentina ¿Cuándo va a empezar? para el fin de semana del 20 de agosto que si quieren ver buen fútbol de la Liga Profesional acá tienen, para finales de agosto arranca un nuevo torneo y se renuevan las esperanzas de cada uno de los equipos para ver quién va a gritar nuevamente campeón y muestran la copa y bla bla así que ya lo saben, ¿dónde se enteraron? acá, en las risas cosas serias ¡Vamos arriba!